Bienvenidos una vez más a un vídeo donde te voy a compartir un conjunto de bloques. Está compuesto por bloques en planta, bloques en elevación. También tenemos por aquí bloques dinámicos, ¿no? Entonces, si tú puedes emplearlo en tus trabajos, en tus proyectos, de repente estás necesitando para de esta manera agilizar tus trabajos. Tenemos bloques, por ejemplo, aquí tenemos una recámara. La recámara prácticamente se acomoda a las dimensiones que tú le coloques, ¿no? Por ejemplo, damos un clic, damos dos plazas. Esto automáticamente cambia de igual manera con la cama de una plaza. Podemos ponerle sus medidas. Muy bien, tenemos en elevación y tenemos en planta. Por aquí tenemos las puertas. Todas ellas son bloques dinámicos. Tenemos puertas en elevación también. Por este lado tenemos árboles. Por ejemplo, este árbol, damos un clic, cambiamos el modelo. Damos otro clic. Está realizado con parámetros de visibilidad. Y si también quieres aprender un poco más a crear tus bloques, te invito a que vayas a mi canal. Ahí tengo algunos videos de cómo crear tus propios bloques. En la parte superior tenemos todo lo que son vehículos. Tenemos también árboles. Además, tenemos bloques dinámicos en vehículos. Por ejemplo, por este lado tenemos los coches. Este coche automáticamente va a cambiar modelo en planta. De igual manera acá podemos cambiarlo. Y así una infinidad de cosas que tú puedes realizar con estos bloques. Y pues, te lo comparto para que tú puedas utilizarlo. Espero que te sirva y te ayude en algo. Por aquí tenemos también todo lo que son instalaciones. Instalaciones sanitarias. Instalaciones de agua. Y desagüe. Por este lado tenemos otro conjunto donde son muebles. Muebles, por ejemplo, tenemos mesas. Tenemos sillas, ventanas. Tenemos cuadros. Por la parte superior tenemos lo que son conjuntos de sofas. Mire, por aquí tenemos diferentes modelos para que tú elijas con cuál puedes realizar tus trabajos. Bien. Entonces, te comparto todo este material. Y gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos estaremos viendo en un siguiente video.